¡Ey, ole! Mi nombre es Ángel Droid y estamos en el siguiente capítulo de esta grandísima serie para el canal y esta vez vamos a continuar en compañía con Volg porque el día de hoy se nos ha activado una presencia maligna como pueden ver ahí en el chat. Volg. Pues chicos, estábamos acomodando en sí los cofres y así, preparándonos y sí, salió eso y le digo oye Ángel, hay que iniciarlo ya de ya que se nos lía, compañero. Pues justamente, en ese caso esperaremos a que llegue Cthulhu y vamos a ver, ¿tienes dinerito? porque la otra vez, si no recuerdan en el episodio de Volg, morimos en último instante. Sí, 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 me voy a llevar algo de oro y lo que voy a ir a hacer, perdóname que te abandono casi casi, voy a ir por balas para mi mini tiburón que también como me comenta lo que sucedió, pues ese evento me dejó sin balas. Justamente, y otra de las cosas es que pues tenemos objetos aquí en el inventario para seguir haciendo los invocables, como por ejemplo tenemos oro con rubí, ya saben que se puede hacer esta coronita que la vamos a marcar justamente ahorita. No, bueno, bueno, bueno. Llegó conmigo, llegó conmigo, no, y aquí no tenemos nada. Ángel, transportate al desierto. Sí, 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 o vienes de poco en poquito, bueno, no me deja. No, por un evento, ¿no? Que está activo un evento. Exactamente, la amenaza actual más bien. Qué triste. Uy, tengo que ir de pie. Yo voy hacia ti. Ah, y yo voy hacia ti, o vienes para acá porque acá tenemos a la enfermera. Sí, allá tenemos a la enfermera. Perfecto, perfecto. Pero si puedes acompáñame para que me quite la mirada o que te vea a ti si muero. Ah, cierto, cierto. Y no voy a morir. No, 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 de verdad. ¿Crees que se vaya? ¿Crees que se vaya? No, lo tengo yo, lo tengo yo. Ostras, bueno, 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 bueno. Qué salvada, ¿eh? La salvada. Yo venía bien feliz por mis bolitas y es como... Uy, y si las compraste... Uy, aquí lo tengo. Y si las compré, nada más necesito juntar... Bueno, juntar más dinero porque me mató y se quedó mi dinero aquí. Vale, 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 vale. Uy, 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 uy. Viene, 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 viene para acá. Tanqueando. Ahí estamos. Buenísimo. Ven, ven para acá. En lo que Ángel ahí ven su pelea, yo, yo le... Que él se concentre, les digo. Estábamos diciendo, no, mira, ahorita creamos unas pociones, así, jiji, jaja. Este, ya que llegue, súper fácil, de piel de hierro, regeneración. Claro, ya no nos va a matar y ven. Sí, justamente, hicimos la planeación muchísimo antes, hicimos todo lo que Volk dijo, pero justamente la presencia te está observando y pues ya, estamos acá. Voy a llevar un saquecito, eh. Vale, 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 llévalo porque ya lo estoy trayendo. Mira, lo que consumí es una poción de piel de hierro, no, porque no me dio para hacerla, pero de regeneración. Y así nos curamos más rápido. Ahí te la lanzo. Vale, vale. Un saque. Thank you so much. A ver si te lo puedes consumir ambos. Perfecto, perfecto, a ver, consumo, consumo, ahí estamos, me tomo este, recupero vida y ahora sí a darle. Que tenemos cuentas pendientes con este, eh. Sí, 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 nos quiso destrozar. Ah, el arponcito. Uy, el arponcito, ¿te lo puedo dar? Sí, otra de las cosas, tenemos arpón, no sé dónde lo conseguí, pero a este lo doy a Volk. Sí, ya lo aventaste, ¿no? Ya, ya te lo aventé, seguramente lo debes tener. Ah, sí, aquí está el arpón. Uy, 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 uy. Sí, sí, sí. Ok, lo bajamos bien rápido ahorita con... Sí, sí. Cuidado con Nolta con su ataque en... Ajá. Vale, 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 vale. Ahí está, perfecto. La distancia, segundo, bueno, bueno, bueno. Ese es el peligro. Sí, 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 sí. Uf, sí, baja, eh. Vamos. Ya, no nos agarra el previsto, tenemos dinero para la coración, luego la que te di. Ajá. Ahora tomes una poción, ya. Sí, sí. Hablando de pociones, tienes de regeneración de vidrio, ¿no? Pues nada más la que me acabas de dar. No, 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 digo de... Para curar. Ah, de vida, de vida, sí. Bueno, 29. ¿Quieres unas? Este es... Y ahorita puedes soltarlas, sí. Claro, a ver, te doy... Bueno, te di todas. Ese era el problema. No, no, no. Las agarraste tú. Ah, las volví a gastar yo. Oh, sí, 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 sí. A ver, perfecto. Uso una. No me deja. Ay, Paul, acabo de tomar una. Voy a curarme con la enfermera. Este ojo ya está muerto, ¿eh? Está muertísimo. Ya ni me des nada ahora. Míralo, 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 míralo. Está loquísimo. Está la con... No es que no le puedo dar una con el... Ya va muy rápido, ¿no? Como que su patrón de ataque... Pa, 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 pa. Ay, ay, ay. Bueno, 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 bueno. Llegué. 16 segunditos para próxima pución. ¿La necesito? No lo sé. Este, yo lo que sí necesito... Ah, bueno, bueno, bueno. Uf. Ah, estuvo bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Y aquí... Te querías preparar, Ángel. Aquí ya tenemos el trofeíto. Que, por cierto, supuestamente íbamos a quitar el tema del cementerio. Pero, mira, nos agarró las prisas y... Sí, sí, sí. Si quieres para que no se coman lo del cementerio, pues que sea una pausa quitando cementerio y ya. Justamente. Porque sí hay varias reglas. Así que, chicos, pequeña transición. Y yo. Bueno, bueno, chicos. Ya llegamos aquí otra vez. Destruimos todo el cementerio. Ya estamos libres. Le di ahí a su... Buen amigo, el Volk, el ganchillo. ¿O cómo se llama? Arponcillo. Arponcillo. Y también le tengo que dar la herradura esta. Que va a ser para él. Daño de caída. Se lo va a negar. Y tenemos una... Una bolsita del tesoro, ¿eh? Volk, la abro. Sí, sí, sí. Ábrela. Pero es clic derecho para abrir. ¡Uy! A ver, es que es la idea. O este. Es icónico aquí en mi canal, ¿eh? El escudito de Cthulhu. Ah, ¿te lo soltaron? No, compa. Esa, obviamente es para ti. Mira, como no quiero regarla en la apertura, voy a ponerte la bolsita aquí. Y todo lo que dejó. Uh, bueno. Es que el segundo lo quiero usar yo. Tú llevas un chapucero, pero quiero... Ahorita que lo vean. Te dejo eso que dejó. Ahí, ábrelo. Vale, vale, vale. Abre la bolsa. En la bolsita tenemos... Uy, 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 uy. Uy, oh, bueno, 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 bueno. Voy to flama, ¿eh? Y también me dejó otro escudito. Qué suerte tengo con el escudo, ¿eh? No, puede ser. Así de buenos somos. 30 de daño en cuerpo a cuerpo. En teoría yo no puedo usar esto. No. Ah, sí, sí. Bueno. Pero lo que sí puedo quedarme es con sus dos de defensa que me dan. Claro que sí. Sí, exactamente. Uy, tenemos 128 de material endemoniado ya. Bueno, bueno, bueno. Eso es lo bueno. Mira, mira, esto es la otra cosa que dejó. Hazme un acercamiento. A ver, dale. Tres, dos, pa. Ojo. Vas bien fachero, ¿eh? Sí, sí, sí. Me dejó los aviadores 0x33. Bueno, bueno, bueno. Con el nombrecito ya impone justicia, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto creo que lo habían dejado por un... No sé si era streamer o youtuber que se pasó o derrotó a un enemigo en maestro. O se hizo tiempo récord la primera vez y los agregaron por él, pero no recuerdo... Amigo mío, qué guapetone. Sí, le hicieron... Dijeron, ah, pues mira, te lo pasaste en tiempo récord, pum, van unos lentecillos para ti. Uf, qué guapo. Lo que sí es, chicos, tenemos otro activable, como ya les decía. También tenemos la coronita para hoy hacernos el rey slime. Y pues, ¿dónde tengo la coronita? Pol, ya no me sale. Búscala, si no hazla, es con... ¿Ya la habías hecho o apenas estamos... Apenas la iba a hacer, pero creo que me falta oro porque lo dejé acá. A ver. Oro o platino, pero antes también tienes que hacerte una nueva arma, Ángel. Oh, sí, 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 justamente tengo esporitas y tengo aguijones, así que directamente se puede hacer esta maravillosa espada. Espada de hierba, 30 de daño, envenena enemigos, ahí lo tenemos. Uh, bueno, bueno, bueno. Mira esto, oh, está grandísima, no la recordaba tan grande. Ah, es que también te salen por tamaño, en su descripción te debe de decir algo. Eh, la verdad es que no, o no lo veo, creo que no, pero... Aún así es grandísimo. No, sí es grandísimo, compañero. Sí, sí, sí. Yo lo que estoy comprándome son unas granaditas para el rey slime. Granaditas. Así que es, dale y lo deshacemos. Claro, entonces tenemos ya la coronita. Bueno, tengo para hacer más coronas, eh, lo farmeamos aquí. Este... Ok, yo digo que no porque gastamos esmeraldas. ¿Hay algo que ocupamos con esmeraldas? ¿O rubis? Creo que no. Pues, como veas, eh. Es que, ah, ya, es que con el platino nos hacemos la armadura, ve. Platino Borg. Bueno, bueno, otro regalito para el buen Borg, un ganchillo. Uh, 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 compañero, hablando de cosas, ¿todavía te hace falta algo más? Ah, sí, ¿qué me hace falta? Este, ver, eh, un yo-yo. Oh, el yo-yo, el yo-yo con el material endemoniado, ¿no? Sí, sí, sí. A ver si no te pides camas. Eh, si no, pregúntale al guía. A ver. Mádele los lingotitos y a ver. Vale, vale, vale. Voy haciendo lingotitos. Vamos hacia el guía y veamos qué se puede hacer. Ay, no, este gancho que es satisfacción, compañero. Ya, ya nos va a salvar de algunas, eh. Sí, sí, sí. Yo con la herradura que quita el daño ya me puedo entrar así. Hmm. Oye, oye, que sí puede hacer el yo-yo. Uh, 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 hasta el yo-yo. Y es que no me apunto nunca. Leo los comentarios, obviamente, de ambos canales. Pero no me acuerdo quién decía hasta el yo-yo que Ángel sabe el yo-yo, el yo-yo, el yo-yo. Justamente de los primeros capítulos, ¿no? Sí, yo-yo también soy de leer comentarios y nunca acordarme del nombre. Oye, lo que sí, Azote de la Luz, ¿eso no servía para ser una espada? Sí, no tires espadas porque hasta antes de... De hecho, la mejor espada del modo clásico, normal, antes del difícil, es una espada, el filo de la noche. Y la puedes hacer antes, pero necesitas la de esa que tienes, el filo de la noche. Azote de la Luz. Tenemos que encontrar una isla del cielo. Sí, sí, sí. Creo que sí, Azote. A ver, pásamela, es que el nombre ya no me sale. A ver, a ver, te doy aquí los lingotitos. Los tienes perfectamente. Y otra de las cosas, chicos, es que aquí está el yo-yo. Uh, bueno, 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 bueno. Mira cómo va a palmar este. Oh, bueno. No me duró nada. Este, compañero. Este, esa también la hace si es para ti. Pero que hace más daño, yo creo, la espada de la selva que tú tienes. Esta hace 18 de daño, el Azote. Bueno, bueno, bueno. Entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo lo hacemos? Este, pues deja recordar si había algo más por hacer, porque habíamos dicho que eran varias cositas. Pero creo que era todo, ¿no? La verdad es que sí. Lo que sí es que veía es que me sobraban materiales para hacerlo de la espada de hierba y me salió... No sé si te sirva, pero ahí tenemos algo. Uy, no, compañero. Esta... Bueno, bueno, bueno. El Chakram. Nah, nah, buenísima arma. Sí, sí, sí. De hecho, aquí tengo mis dudas si el Chakram es tuyo o mío. Porque tú también puedes usar Boomerangs. Ah, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Bueno, bueno. El Boomerang es el arma secundaria de la clase guerrero, pero el yo-yo te conviene más. Este, lo que ya te lo había explicado cómo funciona, pero este no sé si cuenta como Boomerang o si me sirve para mí. Por lo menos lo usaré ya después investigo. Así que ya dale. Exactamente, sí, sí, sí. Ahora sí, ok, el Slime, chicos. 3, 2, 1, se viene. Ah, es que no se puede. ¿Cómo que no se puede? No sé, no me lo quiere invocar. Ah, no, no, compañero. Esta solo es la corona de oro. Necesitas juntarlo con este. Ah, amigo mío. Bueno, aquí tenemos al experto, chicos. Ah, oh. Yo te lo iba a pasar para que vean, que vean, que vean, que, 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 que. Ah, bueno, bueno. Deben estar en los materiales. Tenemos Slime de materiales. Uy, ¿por dónde lo tenemos? Con esta. Con tanta cosa ordenada, no sabemos dónde están los materiales. Justamente. Vale, en... Oh, acá, acá, acá. Creo que es ese. 326. Ahora sí, lo tenemos. Y... Las tienes tú. Sí, sí, sí. Lo matamos dos veces porque también necesitamos farmear cosas y a ver si deja algo interesante. Sí, sí, justamente. Uy. Pero sí te deja hacerlo ahí porque si no tenemos que ir hasta a un altar demoniaco. Deberá de ser en un altar demoniaco. Vamos para allá, Vol. Pausa y regresas o cómo ves. Sí, sí, sí. Pausa y regresamos, chicos. Cha, cha. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Ya estamos aquí nuevamente en el altar demoniaco. Hacemos la corona del game. Tenemos dos. Y nos regresamos a casa. Porque, bueno, este ya no me hace... Bueno, sí me hace la... Vámonos a casa, Vol. Ahí está. ¿Hiciste ambos? Sí, justamente hice dos coronitas de Slime. Así que directamente a darte. Uy, uy, uy. Sí, sí, sí. Pero antes investigué en lo que estábamos fuera y eso es un boomerang. Boomerang es clase para antes. Así que... Me sirve. Uy, 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 uy. Mira ese, mira ese. Uf. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Cuidado, Ángel. Tú creías que esto era moco de pau, pero no. Vaya, vaya, vaya. Estrategia con este es básicamente la mía. Atacar a distancia, ¿eh? Ojito, ¿eh? Sí, sí, porque pega durísimo. Ya murió el guía. Ah, de verdad. Ah, bueno, no nos duró. Por eso saqué las granadas. Espero que... Por eso ahorita aprovecha el boomerang. Justo es lo que hay. ¿Ya apareciste o te faltan segundos? Tres, dos, uno. Ya llegué. Acércate porque... Vale, 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 vale. Voy para allá. ¿Dónde estás tú, Vol? ¿Estás hasta el fondo? Sí. Es que como no debo de dejar que me toque porque me revienta, ando huyendo. Pero fondo a la izquierda... ¡No! ¡No, Vol! ¿Se desapareció? ¡No! ¿Desapreció? Andábamos muy lejos. ¡No! ¡No! Bueno, primer fail, pero tenemos dos. Sí, sí, sí. Aguanta, aguanta. Es que a mí también lo que me hacen falta son pocioncitas de vida. Agarra mi oro. Eh, uh, ya me acabo de teletransportar. ¡No! ¡Talía oro! ¡Transición! Ahora sí, chicos. Eh, supuestamente teníamos planeado hacer el rey slime, pero como ya se hizo de noche, mejor aprovechamos para seguir farmeando el ojo sospechoso, el ojo de Cthulhu. Y pues... A ver. Pues mira, le falta un poquito, pero vamos a ver si nos podemos hacer, digo, aprovechando unas potis, porque le queda como un minutito. Dale, dale, dale. De piel de hierro, porque digo, no es que nos hagan falta, o sea, puede falta, a nosotros no. Es para... Comodidad de ustedes. Justamente. Ah, pero necesito ir a rellenarlas de agua, no hay ningún lago cerca, solo bajamos. Cerquita no, eh. Me aviento. Dale, dale. Al final cabo, ya no me hago daño. Así debe de ser. A ver si encontramos otra después para ti, o las alas, que nos hace falta todo eso. Sí, sí, las alitas. Ya viene siendo hora de tener alas. Ok. Entonces. Sí, sí. Ah, no, me falta una cosa más. No. A ver si puedo observar esto, espera. Uy, que me diste agua embotellada. A ver, te la regreso. No, no se puede. Ah, es que necesito crear con areniscas. Areniscas, ¿sabrá si tenemos areniscas? No, areniscas. Areniscas. Arcilla, arcilla, arcilla. Arcilla, no me suena, eh. Uh. O sí. Sí, hay una poquita de alguna minada que hemos haber hecho. Ah, bueno, bueno, bueno. Ajá, Ángela, ahí se ve que... Pociones no usabas, compañero. Sí, la verdad es que muy pocas veces. Nada más las que venían en cofres y así. Uh, aquí están las de piel de hierro. Únicamente para que, claro, que recuerdes, compañero, necesitamos... Eh, unas frascos con agua. Es la raíz, eh... No, la raíz no, el resplandor diurno, que solo lo recolectamos de día. Y hierro o plomo. Uh-huh. Así que te voy a dar la mitad, ten. Vale, vale, vale. ¿Estás guardando? Ahí estamos. Y ya, si quieres, ahora sí iniciamos. Sin miedo al éxito. Vale, vale, vale. Entonces me tomo una de estas y... Tres, dos, uno... Lo sacamos. Uh, viene, 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 viene. Preparaos. Mira, mira, mira. Ah, con ese. No, bueno, bueno. Mira cómo le baja la vida. Ah, con ese. Sí. Sí, sí. ¿Cuánta dejenza te subió? Yo tengo 27. Tú has de tener como 40, 30 ya. Yo... Bueno. No sé cómo tengo 51. Sí, es que... ¿Ves quién llegó? Este... Esa señorita que acaba de llegar, que no nos dimos cuenta. Ladriada. Ese escudo o florecitas que ves a los alrededores no sube defensa. Ojo, y también le hace daño, ¿no? No recuerdo. Creo que sí le hace daño, pero... Uy. Ve, nos sube. Poder de la naturaleza te protege. Es defensa. No sé cuánto. Perfecto, perfecto. No sé cuánto, pero ya resistimos bastante. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. Uh, uh, uh. Venga, venga. Uh, uh. Esa destrozante. Esa, es, es. Vamos a aguantar. Bueno. No, la verdad todavía tengo toda la vida, ¿eh? No me baja nada. Mira, 186, 167. A mí ya me baja menos. Qué buena forma. Y esa defensa que nos ha ladrido. Hmm. Ahí está, ahí está. Concentration. Favouration. Y le vamos a hacer la Destructation. No me voy a hacer la curación. Vale, vale. La curé. Ah, no, la curé. Sí, sí, sí. Bueno, 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 bueno. Este está loquísimo. Creo que ya le doy con la espada porque es imposible darle ahorita con el chakra. Sí. Ahí está conmigo. De hecho, es algo muy arriesgado, pero te podrías encerrar hasta... Uh, ¿dónde está? Bueno, bueno. Aviador también me dio la de Aviador. La bolsita vamos a ver qué tiene. Más ojos de Cotulu. Mineral endemoniado. Pues muy bien, ¿eh, Vol? Sí, sí. Te voy a dar la otra bolsita. En teoría nos debe de... Lo único diferente que nos puede soltar va a ser una mascota. Una mascota. Nah, debería tener suerte. No, otra vez escudo de Cotulu. Aunque se pueden vender a buen precio y dejarnos una para la colección. Ándale. Esto es dinero. El dinero es dinero, compañero. El dinero es dinero. El dinero es dinero. Sí, súper popular ese. Ese dinero es dinero. Aferta algo dinero. Ese dinero. Uy, creo que me dejó otro reloj de platino defensivo. Bueno, qué guapo. O no sé si ya lo tenía, pero... Entonces, Rey Slime, directamente. Espera, me voy a poner el cronómetro aquí. Dale, dale, dale. Ten, porque estos son características que nos sirven después. Bueno, bueno, bueno. Bien. Pues dale, sin miedo. A darle, a darle. Se viene, se viene, corre. Cuidado, que le va a aparecer a uno de los dos en su cuerpecito. No, en el mapa. Bueno, bueno. Primero sí, corre hacia tu lado. Vale, vale, vale. No desde atrás le disparo. Tú corre, no te detengas. Mientras le... Ándale, mientras disparas así. Vale, 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 vale. Bueno, bueno, bueno. Sí se le baja, sí se le baja. Se puede, se puede. Viene otra vez conmigo. Es puro correr, sin parar, casi, casi. Dale, 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 dale. Uy, 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 uy. Uy, qué tanto le hará este arma. A ver. No sé qué arma quieres probar. El, el, el falange este. Bueno, no. Bueno, ahora viene conmigo. Voy de regreso, pero... Va, 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 aguanta 30 segunditos, porque... Uh, nos dejaron pociones de espiólogo, compañero. Oh, buenísima, para empezar a investigar ahí. Sí, la selva o el desierto, cualquiera de los dos. Ah, se llevó tu oro. Va brillando, este brilla. Uy, uy, uy. Va a brillar ahorita por la destrozada que le vamos a dar. Si le andas bajando, eh. Sí. Para eso son las granadicas. Vale, 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 vale. Llegué. No dejaré que me... No, te sigue a ti, te sigue a ti. Otra vez, otra vez. Bueno, y me sigue... Mira, se va a curar. No, 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 no. A ver, aquí le hago... ¡No! Otra vez. Se fue. Sí, 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 vete a curar, porque... Y otra poción de piel de hierro, eh, porque... Justamente me la acabas de quitar. Ay, Gil, no te prometo nada, eh. 16, 15 segunditos aguanta ahí. No. Uh, sí, le va bajando, le va bajando. Se ve, se ve. Cuéntame, cuéntame, cuánto llevo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahí estamos. Me pongo la esta. Efectivamente, me curo. Me medio curo. ¿Dónde estás? Vente para acá, porque si no... Uy, voy, 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 voy. Lado derecho. Vale, 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 vale. Ay, no, nos hemos puesto en el... Equipo, me pongo el rojo. Sí, ahorita. Creo que ya no es por aquí, ¿no? Dale, dale, sí, sí, ya estoy aquí. Por rojo. ¿Estamos? Uy, 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 viene, 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 viene. Pa, pa, pa. ¿Y te pudiste curar? Sí, 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 perfectamente. Ahora yo me voy a ir a curar. Me subo. Dale, 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 dale. Nada más que no te sigue y ya estamos. No sé quién está siguiendo, eh. Uf, aunque... Mira, 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 me sigue, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue. Me sigue siguiendo. Viene, 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 viene. Ya te lo bajas, te lo bajas, te lo bajas. Lo bajo, lo bajo, lo bajo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Oh, con la espadota. Bueno, bueno, bueno. Los slimes. Me da solo sabor. Cuidado. Ella va a salvar a mí. Vale, vale, vale. Muchas gracias, bol. Cuidado con esa granada que sí te se da aquí. Sí, 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 ya la vi. Mira, 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 mira. No recogiste su bolsa, compañero. Sí, 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 no la recogí. No, 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 la has de ver brincado con un doble salto. No, no, según yo la tengo aquí, bolsa del tesoro. No, aquí yo la veo, bolsa del tesoro. Ah, de verdad, yo no la puedo agarrar. Se te abre. Uh, aquí está, bolsa. Has de tener el inventario lleno, que lo dudo. No, 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 aquí tengo bolsa del tesoro. O si es doble. Dejó dos cosas nuevamente geniales. Te voy a dar primero la bolsa para que tú la abras y ahorita te enseño la otra. Oh, sí, aquí hay una. Bueno, sí, me dio dos bolsas, entonces. ¿Dos bolsas? Sí, sí. ¿Se desbuguió? Oh, o para cada personaje. No, porque en ese caso deberían de haber sido dos también de loco. Bueno, sí, sí, tienes razón. Va. Entonces, chicos, vamos a ver qué tiene. Bolsita, bolsita. Bueno, tiene la camisa ninja. Tenemos gorro ninja. Ya tenemos la montura. Qué bueno. Monturita para ti, monturita para mí. Oye, esto. No, ya nos deshacemos hasta al destructor. Pero después te lo explico. Bueno. ¿Y ya abriste todo? Sí, también me dio el gel real. Y sí, sí, tenemos gel real. Así que, pequeña transición. Bueno, ahora sí. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos aquí algunos de los materiales. Que tenemos ahí el slime que nos dio. Tenemos, pues, en general, el gel real. Que sirve para que no nos ataquen los slimes. Tenemos dos, eh, bol. ¿El real? Sí, sí. Así que si te quieres quedar con uno. Entonces, sí, dejan doble. Porque esto está raro, eh. La verdad es que sí. Pero, mmm. Oh, también lo que sí es que me habían dejado esto. Que es el ojo sorriente sospechoso. Simplemente es una mascotita que te sigue. Y nada más que eso. Oye, ahora me siento mal. No nos van a tocar los slime. Pero nosotros sí. Cierto. Ah, yo te quería enseñar a otra cosa que dejaron que tú no agarraste. A ver, a ver. Tal vez sí. Ojo. ¡Ay, qué bonito! ¡Ah, es hermoso! Míralo. A ver, hacemos acercamiento. Sí, 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 sí. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! Míralo. Ya vas full. Casi slime, eh. Nada más te faltaría la máscara que creo que no nos las dejó. Ah, hubiera faltado, compañero. ¿Sabes qué es lo que... Cómo va a consistir nuestra estrategia? A ver, a ver, a ver. ¿Contra el destructor? Cuéntame. Básicamente nos vamos a ir a encerrar. Este, bueno. A romper el último orbe. Porque allá rompimos dos. Y hacemos daño por caída con estos. Y vamos a estar brincando. Hasta que muera. Hasta que muera. Con eso hay los pinchitos que acelera el proceso. Y es nuestra, prácticamente. Sí, sí, sí. Así que, la verdad, un capítulo muy, muy completito. No sé si hay alguna cosa pendiente que quieras que hagamos. Pues, por el momento yo digo que no. Fue completo, divertido. Destrozamos al rey slime, al ojo de Cthulhu. No hicimos más que eso. Y tener algunas armas, también lo que es el gancho para Volki para mí. Que, por cierto, me dio el gancho este, pero nada más me dio uno. ¿Te lo quedas? Porque vas con temática de slime, al menos tú. Sí, sí, mira. Ahí te lo doy. Y me quedo con este ganchito. Uf, qué bonito. Bueno, está bien. Así que, como bueno, lo acepto. Está bien. Así que, ¿qué más te sirvo? No, pues, lo único que decir es que nos recuperamos de la paliza que nos habían dado. Y mira, aquí no nos destrozaron. Por lo menos, no como en la pasada, con el ejército ese. Pero todavía nos falta encontrar al duende hace... No, nos falta. De poco a poco se dice. ¿Cómo se dice el de... Y el Roma no se construye en un día? Ah, bueno, bueno, bueno. Ah, también te evita el daño por caída, eh. Bueno, yo me di un collejazo de 165. Creo que no. Ah, no, pero olvídalo. Perdóname. Lo que hace es que te disminuye el daño. Pero mira, si bajas... Bajas, pero... Bueno, disfrutarlo, porque yo me partiría los pies así. Ojo, mira cómo vas. Bueno, bueno, bueno. Y entre maropositas puedo ir brincando, pero no. Eso es daño a las maripositas. Peta, por favor, no veas el video. Pero bueno, chicos. Yo creo que hasta aquí vamos a acabar. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Despide, despide. Así que bueno, chicos. Espero que les haya gustado bastante. Si es así, denle un like, comentenlo y compártanlo con todos sus compañeros. Suscríbanse y activen la canta... La... La cantañita. La cantañita. De notificaciones en el canal de Volk y mío para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Mi nombre es Ángel Droid, el suyo Volk. Y nos vemos, chicos. Y nos vemos. ¡Chao!